Este décimo cuarto, rompe los límites con el internet de 50 megas de Claro Hogar. Claro presenta, la sección económica. En estos días se ha dado a conocer del incremento del precio del quintal del frijol. Esto porque hay desabastecimiento, han señalado agricultores. Sin embargo, el ingeniero Hernán Reyes, gerente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, afirma que hay 22 mil quintales de este grano en bodega. Y estamos abasteciéndonos, como pueden ver, tenemos una rastra que estamos descargando ahorita y estamos en contra para afrontar cualquier crisis que venga en este periodo de dos meses de escasez de grano, esperando la cosecha que ya se aproxime. Por su parte, Guillermo Cerritos, director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, considera que es aceptable que se eleve el precio de este producto. Si tomamos el precio del cierre del frijol al 29 de diciembre en base a Simpa y lo comparamos con el precio actual, realmente el incremento ha sido de un 21%. No es que estamos subestimando el aumento, sino que lo que estamos queriendo decir es que afortunadamente aún hay reserva. Entre tanto, el economista Melchor Rodríguez señala que es difícil el panorama en el país, donde cada día se eleva el precio de la canasta básica y al final terminamos comprando menos de lo que necesitamos. Que tenemos un incremento de la inflación, que es aunado por lo mismo de la canasta básica, que generalmente se lograba mantener en alrededor de un 3 a un 5%, y en este momento ya estamos llegando al 7% y hay proyecciones que posiblemente lleguemos a un 9 o un 10% para cerrar el año. Lo que significa que entonces por cada 100 lempiras que yo tenga, digamos, que vaya a hacer una compra, realmente solo estaría comprando el equivalente a 90 lempiras, porque estoy perdiendo un 10% de mi poder adquisitivo en términos de un año. En estos momentos, según el economista, el precio de la canasta básica ronda entre los 9 y 10 mil lempiras y cada vez se disparan los principales productos de consumo diario. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos. Este décimo cuarto, rompe los límites con el internet de 50 megas de Claro Hogar. Claro presentó la sección económica.